En este hotel de Ginebra se reunirán dentro de unas pocas horas los ministros de asuntos exteriores de Estados Unidos, John Kerry, y de Rusia, Sergey Lavrov, con el objetivo de intentar alcanzar un acuerdo sobre cómo poner bajo supervisión internacional el arsenal de armas químicas de Siria. Este acuerdo es fundamental para la decisión final que tomará el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, sobre lanzar o no una acción militar contra el régimen sirio. Después del ataque con armas químicas del pasado 21 de agosto en las afueras de Damasco, un acuerdo para poner bajo supervisión internacional ese tipo de armamento y proceder luego a su destrucción es el único camino para levantar la amenaza de una acción militar que pendre sobre Siria. La reunión entre Lavrov y Kerry durará dos días, pero probablemente se extenderá hasta el sábado, dependiendo de la atmósfera que reine y de las oportunidades reales de llegar a un resultado. Un resultado que, por cierto, esperan con gran ansia Estados Unidos, Rusia, el propio gobierno sirio y la comunidad internacional entera. Desde Ginebra, para EFE informó Isabel Sacco.